Noticias recientes sobre el famoso Cybertruck. Según documentos filtrados por un famoso periódico alemán, Tesla se ha estado enfrentando con obstáculos significativos en el desarrollo de este vehículo futurista. Aunque Elon Musk dijera que se iba a comenzar con la producción de este vehículo en 2021, parece ser que el último prototipo probado en enero del 2022 presenta graves problemas en partes tan fundamentales como el sistema de frenado, la suspensión y el sellado de la carrocería. Siempre pasa lo mismo, Elon Musk promete fechas que luego no las cumple y esto no le gusta nada a los inversores. A pesar de estos contratiempos y recordando el estrepitoso fallo de su presentación en 2019, una buena noticia para los inversores es que más de medio millón de personas ha realizado ya la reserva del Cybertruck, demostrando así el gran entusiasmo y apoyo a esta versión tan futurista de Tesla. Además Elon Musk ha programado un evento de entrega del Cybertruck para el tercer trimestre de este mismo año y se espera que la producción empiece en 2024. Será esta...